Una mancha de miedos Y no ha dado nunca su paso en falso Y ha sentido ganas de volver atrás Y no ha estado al borde de un abismo blanco Punto de saltar ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién va a declararse libre de pecado? El no haber causado nunca ningún mal Y en la medianoche no se ha despertado Ganas de empezar a querer llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando a ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Y claro que sí, todos tenemos derecho a ser feliz Ha sido muy bien, muchas gracias a mi hermana querida Y a mis sobrinas, mi extrema Quien no ha visto un día derrumbarse todo Y crecer de nuevo a su alrededor Quien no ha visto hojas en un tronco solo Zampado por la lluvia y el sol Yo también Conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando a ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Tienes derecho a ser feliz Tienes derecho a ser feliz Muchas gracias Tienes derecho a ser feliz Next